La Cámara Caimera 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 Se traigan ya los cubiertos y la bombilla de ron Hagamos una parrilla con este pobre león Se traigan ya los cubiertos y la bombilla de ron Y hagamos esta parrilla con quien Con el león Ahí viene la cabra mocha, que no se pida el cabacho Que es mocha de ron los cachos, que no abordan los colegas Y es por eso que no venga, que la cojan los muchachos Ahí viene la cabra mocha, que no se pida el cabacho Que es mocha de ron los cachos, que no abordan los colegas Y es por eso que no venga, que la cojan los muchachos Los muchachos, los muchachos, los muchachos.